Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La ordenanza de la Junta Central Electoral, que prohíbe a los partidos realizar mítines, marchas y publicidad externa durante la pre-campaña, vulnera los derechos fundamentales, reiteró el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Recordó que tanto el Tribunal Superior Administrativo como el Tribunal Constitucional declararon nulos los artículos de la Ley de Partidos Políticos que establecían esa disposición, por lo que desconocen tal decisión sería un desacato. José Dantes Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, explicó que las decisiones de esos tribunales son definitivas e irrevocables y constituyen procedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, incluyendo la Junta Central Electoral. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.